Música Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Gracias Jesús por quererte quedar con nosotros en cuerpo, alma y divinidad. Gracias Jesús por la Eucaristía, por los sacerdotes, por esta iglesia. Y que sea la oportunidad para orar por ella, por los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Pedirte Jesús que nos envíes obreros, trabajadores para tu mies. Hoy quiero orar por esos sacerdotes enfermos, tristes, tal vez frustrados, solos. Para que tú, Jesús, los acompañes y los bendigas. Pero también orar, orar mucho por todos los enfermos, por los que están en las cárceles privados de la libertad, por aquellos que han perdido sus empleos, por las familias que están en crisis, por aquellos que están elaborando algún duelo, por la pérdida de un ser querido. Regálanos Jesús en este día mucha tranquilidad, mucha paz, mucha serenidad. Para tomar las mejores y sabias decisiones, para mantener la calma y entender que no vamos solos, que esta historia la vamos haciendo en tu dulce compañía. Que este momento de oración nos ayude a todos a fortalecer la fe y la esperanza. Amén. A partir del sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor tributemos igualmente. Alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo que contienen. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por Cristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea la gloria de Dios, 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 bendito sea la gl el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.